hola qué tal muy buenas tardes 5 y 52 minutos de viernes 7 de febrero vamos a ir poniendo ya el cierre al día de hoy y a la semana a nivel operativo por así decirlo aunque hoy la situación pues no ha dado mucho mucho de sí sobre todo lo que índice a índice se refiere se ha podido hacer alguna 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 cosilla por patrones y tal pero pero la verdad que el precio muy estable no hemos visto de momento no en la sesión lo que lo que ha sucedido durante todo la todo el día ese ese movimiento previsible de movimiento correctivo profundo que podíamos haber esperado seguimos dentro de un movimiento muy muy suave movimiento correctivo muy suave no ninguna duda de que este ese movimiento que estamos viendo es de corrección no de impulso y bueno en el dax poco como digo poco se ha podido hacer sí que se ha avanzado un poquito durante el día pero muy de una forma muy lineal muy por debajo del de la volatilidad media de este activo que está por encima del 1 30 por ciento hoy nos hemos quedado prácticamente en la mitad después de ver varios días de volatilidad alta en sentido en sentido alcista no para el cierre de hoy pues seguimos ahora mismo estamos exactamente en el punto que hay que vigilar 13500 ese va a ser el eje central de operaciones por así decirlo que nos vamos a plantear para la próxima semana mientras estemos por encima vamos a seguir pensando en en máximos históricos si tenemos cierres por debajo lo que queda de sesión hoy cierramos el día por debajo de ese nivel pues habrá que seguir pensando en esa continuidad correctiva no lo cierto es que sea retrocedido muy poco muy poco también es verdad que entre lo de lo de ayer y lo de hoy pues poquito a poco se van dando no pero pero estamos todavía lejos de una corrección que pueda que pueda oxigenar por así decirlo a todo este impulso alcista que hemos tenido esta semana un impulso importante bien el euro stocks en este caso exactamente igual exactamente igual incluso con menos con menos recorrido a la baja estamos muy por encima del nivel que hay que vigilar precio de apertura anual 3747 mientras estamos por encima hay que mantener esa predisposición alcista eso quiere decir prácticamente que el precio puede retroceder sin ningún problema hasta esa zona y la estructura no se pierde la estructura de la estructura esa estructura alcista que hemos visto esta semana no se va a perder incluso bajando a esos niveles de ahí que insistamos tanto en lo poco que hemos corregido es verdad que estamos ahí gastando tiempo en dos días hemos estado en esos niveles no pero pero muy poquita muy poquita corrección como estamos viendo el ibex él va a lo suyo exactamente igual incluso incluso está estamos otra vez nosotros estamos acercando otra vez para tocar alcanzar ese 9822 comentábamos esta mañana vamos a considerar como como ese nivel alcanzado vamos a considerar el 9822 como alcance aunque le hayan quedado tres puntitos para lograr lograrlo tres puntitos dentro del recorrido ese de 300 o de 250 es poca cosa y ese va a ser el nivel que haya que vigilar para la próxima semana si estamos por encima vamos a seguir con la predisposición alcista si nos quedamos por debajo pues vamos a considerar que ahí puede puede porque es una zona relevante una zona muy importante ahí puede haber terminado ese movimiento alcista o puede haber descansado mejor dicho ese movimiento alcista y ahora nos pongamos a corregirlo no ese es el nivel que hay que hay que vigilar en el cierre de hoy y por supuesto para los próximos días el nasdaq en el ya en eeuu no hemos metido en ese también en un movimiento lateral llevamos aquí tres días tres sesiones en la parte alta máximos históricos y bueno pues lógicamente tendremos que decir prácticamente lo mismo aunque eso sí las correcciones que ha venido experimentando el nasdaq 100 son bastante más profundas que las que hemos visto en el resto de índices no influido por tesla pues seguramente seguramente dentro de esas correcciones que hayamos visto pueda tener algo tener que puede tener mucho que ver el comportamiento de ese valor de ese valor no la explosión alcista y posterior corrección a golpe a golpe a golpe de volatilidad en este caso el nivel que hay que vigilar para para el cierre de hoy y para el inicio de la semana va a ser el 9.411 9.411 es el sor anual recordamos que hemos llegado hemos alcanzado ya tres niveles tres niveles anuales en apenas mes y cinco días apenas cinco semanas hemos alcanzado ya tres niveles en una una auténtica barbaridad y bueno como digo mientras estemos por encima de ese nivel habrá que seguir manteniendo la predisposición alcista si finalmente vemos ya un cierre por debajo pues habrá que empezar a pensar que el precio aquí se va agotando que se está agotando un patroncito de agotamiento y que podríamos iniciar una corrección de grado intermedio en el ese p500 también está lateralizando en este en este caso con ahí lo ponemos con una inclinación bajista dentro de ese canal pero aún así pues no tampoco hemos llegado ese 38 que podíamos exigirle está está funcionando técnicamente muy bien con el complejo sor semanales está cumpliendo muy bien esos patrones y aquí el nivel a vigilar es el 3317 de momento parece que estamos bastante alejados eso sí un tirón de última hora para abajo nos puede fastidiar el invento y ahí sí que tendríamos que empezar a ver esa posibilidad de una corrección de grado mayor no pero bueno de momento hemos llegado a una corrección del 23 podríamos ver una del 38 antes de seguir subiendo el el siguiente nivel es el 3398 3398 3400 mantendremos predisposición alcista mientras estemos por encima de 3317 terminamos con el dow jones un poquito más flojo de hecho ahí se ha salido de esa canalización o está en la parte baja por así decirlo no es que se haya no es que se haya salido pero sí que estamos en esa parte en esa parte baja de canal y sí que ha retrocedido un poquito más sin ser una una barbaridad sin haber llegado a acceder el ni el 1% todavía pero pero sí que está un poquito más alejado de del precio de apertura a diario aquí el punto de referencia que vamos a tener es el 29 mil 300 cierres por debajo pues sí que nos van a hacer pensar que ahí ese movimiento necesita una corrección mayor dentro de todo ese tramo alcista que estamos teniendo esa corrección ya sí que parece un poquito más seria parece un poquito más seria entonces vamos a estar atentos a ahí cuánto a ver dónde tengo nos estamos aproximando al 38 ese sería muy buen punto para ver finalizar la finalización de ese de ese movimiento correctivo así que si ahí llega y a partir de la semana que viene recuperarse el 29 mil 300 ahí sí que podríamos iniciar un nuevo tramo largo a buscar los famosos 30 mil 30 mil que no van a quedar ya tan lejos sería es el siguiente sor anual de acuerdo bien pues de momento esto es todo mañana a las 10 para los miembros del club de bolsa ya sabéis que tenemos que tenemos sesión en directo para dar un repaso general no sólo no solamente a los índices sino a todos a todas las familias de activos ver cómo han cerrado la semana y ver qué es lo que podemos esperar para los próximos días después de haber cerrado esta semana de una forma bastante bastante sorprendente aquí lo dejamos que tener que tengáis muy buen fin de semana y el lunes más seguiremos tradeando